Nacional España Publican en español Diario en prisión del Cardenal Pell Ediciones Palabra publicó el diario en prisión El Cardenal recurre a la sentencia del Cardenal George Pell quien estuvo injustamente encarcelado en Australia por un delito que no cometió y del que fue declarado inocente He conseguido una escoba y he barrido mi pequeña celda Quedan salpicaduras de pintura en el suelo No hay cortinas y el retrete está descubierto a menos de un metro de donde escribo Pero de momento este es mi hogar Son algunas de las líneas que se pueden leer en el diario En la sinopsis del libro Ediciones Palabra relata que llevado a la cárcel esposado tras su sentencia del 13 de marzo de 2019 el prelado australiano de 78 años comenzó lo que se suponía que serían 6 años de cárcel por delitos históricos de agresión sexual El Cardenal Pell soportó más de 13 meses en confinamiento solitario antes de que el Tribunal Supremo de Australia votara por 7 a 0 para revocar su sentencia Sin rencor hacia sus acusadores, jueces, trabajadores penitenciarios periodistas y aquellos que lo persiguieron el Cardenal utilizó su tiempo en la cárcel como un retiro prolongado prosigue el texto Su celda era pequeña y se le permitía salir durante media hora a un patio solo Recibía visita dos veces a la semana No se le permitía celebrar misa y la del domingo la veía por televisión